Hola a todos, soy Kurumadai Bienvenidos a mi canal Minrosos Japón Hoy les traigo un video acerca de Todas las cosas que he llegado a reunir De mi Oshimen O la que era mi Oshimen en AKB48 Y SK48 Rena Matsui Esto más que nada es como una colección tributo Ya que ella ya no es idol de SK48 Gamate kudasai Matsui Rena Les mostraré un poco de todo lo que he ido adquiriendo de ella Entonces pues vamos a empezar Esta es una revista bastante famosa allá en Japón Que se vende mucho porque trae un manga adentro Después adquirí usada en Amazon Japan Esta revista Que costó bien barata Menos de 100 yenes Y de hecho venían las fotografías De varias idols Es Rena Matsui con Akane También tengo esta revista Que venía de regalo también Tengo un video con un poster Aquí lo tengo Otra que es una revista de Entame Me salen muy poquitas fotos de ella Creo que vienen más fotos de Paruru Que de ella Pero me gusta Aquí ya hice la Paruru Pero ahí está Rena Y luego también tengo uno para guardar cosas Que es de Rena Matsui que pertenecía al Team Surprise Para otro folder que es para guardar cositas También de Rena Este creo que en una de esas me lo terminaron regalando Cuando compraba cosas por Ebay Creo que estos ya son los posters Para otro páginas Para los libros Para revistas No sé Que es de Rena Matsui Los cuales todavía no uso En este poster salen más miembros de SKB48 Pero es un poster grande Donde sale Rena también En este también sale Rena Rena que es de SKB48 En este es Rena Matsui y Junior Matsui W Matsui Unos libritos de los álbumes Donde sale Rena Y en este también sale Rena Que es un DVD de todos los videos recopilados Sandy Fue el nombre que le pusieron a Rena Her Ereki Donde la center era Kohikaru Entonces tengo este sticker O Calcomonia Del nombre de Sandy Que fue el que le pusieron a Rena Matsui Este lo adquirí Creo que en Ebay Por aquel tiempo donde compraba mucho Este es el librito Creo que tengo por ahí un unboxing En mi otro canal No estoy segura Pero está bastante cute Bastante mono Porque es de bastantes fotos de Rena Matsui Que cobran vida Y pues te hacen sangrar la nariz Tengo este donde sale Rena De portada Y es como un librito Que te sugieren Tienen restaurantes, comidas No estoy segura Pero aquí tengo este parador de páginas Del DVD de So Long Y aquí sale Rena Son cosas de Rena que casi nadie nadie conoce Porque pues no se vendían mucho yo creo Y esto también es como una revista de videojuegos Donde sale Rena en la portada Y también me interesó adquirirla Y siempre comparte Rena página con Yurina Pero ignoremos a Yurina Aquí está Rena Este es su beso Y esta es su firma Y pues la foto de Rena Primer photobook de Rena Que también tengo por ahí en mi otro canal Un video Me vino un poster El cual no he utilizado Este fue mi photobook favorito De todos los que he tenido Después llegó el segundo Que el segundo llegó algo maltratado Por culpa de la paquetería Pero también igualmente me gustó mucho Y está más chiquito Es el M-Reto Este es el Fitch Y este es el M-Reto Y pues me gustó bastante Y este es prácticamente un álbum de fotos Y todas, la mayoría son de Rena Matsui Miochime O quien era Miochime en Escape 48 Y pues aquí pude juntar algunas de ellas Hay algunas que me gustaron mucho conseguirlas Y claro que nunca terminé Y pues no quiero terminar Porque creo que ya perdí el interés Y ahora más que ella ya no es Idol Me queda un bonito recuerdo De tener todas sus fotografías Si las pueden ver aquí Hubo muchas que me costaron mucho trabajo conseguir Por ejemplo Todas estas que son las del Zenbatsu Me faltaron de conseguir Las dos primeras Del Zenbatsu número 13 Y del Zenbatsu número 17 Me quedé satisfecha con que pude conseguir estas Que como quiera estaban algo dificilillas Me costó conseguir la de Usa Que esta se supone que era Una foto Como que te podía salir Sorpresa o no En los CDs Entonces era bastante difícil de conseguir Después todas las demás Las conseguía Por paquetes en Ebay Estas creo que las conseguí En páginas de Japón Bastante raras Estas dos Y estas tres No estoy muy segura Estas no son de Ebay Ni de Amazon Son de páginas raras Que encontré de Japón Y las pude conseguir También fue algo dificil Y caro Costoso el asunto Y pues todas las demás Hay algunas que son Son kits de fotos Que están incompletos Pero pues es lo que pude conseguir En el momento Y pues ahorita Ya todo eso Todo eso ya está muy bajoneado O sea ya casi no hay vendedores Japoneses Que anden vendiendo O ofertando eso En Ebay Porque ya como que Ya hay muchos votas Y fans Que perdieron el interés Aquí están estas Donde sale Renan Matsui Ya en compañía Me gustaron adquirirlas Y Y Tenerlas Esta es de las que le digo Que esta venía En la En la revista Usada Que compré De Amazon Japan Y estas son otras Que también Adquiría por Ebay En total Tengo un poco menos De 100 fotos Son como 90 y tantas Ya no estoy segura No las he contado del todo Y también Una me salió En un CD Esta vino En una revista Que les acabo de enseñar Este creo que me salió En un CD Y las demás Si las adquirí Por Ebay Acá arriba Tengo Los otros dos posters De los Zenbatsus Previos Que ha participado Renan Creo que este Es mi poster favorito Tengo este poster Del último Zenbatsu Donde Renan Matsui Participó Porque en el Zenbatsu Del año pasado Pues ya no participó Y fue El año En el que se graduó En 2015 Esto era todo Lo que les quería compartir De mi pequeña colección Que tengo De Mi Ochimen Ya lo demás Todo Todo lo que he recopilado De ellas A un video He visto De todos los trabajos En los que he participado He intentado También Comprar de todo Pero Como me ausente Casi durante dos años Pues ya no supo mucho De su transferencia Que tuvo por Nobisaka Fortisix El cual Sacaron canciones Muy buenas A esas chicas Junto a Rena Y si me interesaría Después adquirir Alguno que otro Album Que salga con ellas Bueno Esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Es un video Un tanto express Que quería compartirles Un poco De lo que tenía yo De Mi Ochimen Adiós Nos vemos Hasta el próximo video Sayanara Hinobeidomade Anata O Sanxos Tutu Kodasai Hinobeidomade Hinobeidomade